La Comunidad Dice, ¿qué le pasó a la rebanadora? También la corrieron Que me voy a trabajar A otro lado, imagínense Me fui a trabajar a otro lado Dice, aprendí de panader Aprendí de panader Luego yo quiero trabajar No salió allá un señor así sin camisa Barricón dice, veinte Me metió en un cuarto oscuro Ah, chinga, dice Y ahora, dice en esta mesa Dame el currículum Dame el currículum No, le digo, yo nada más quiero trabajar Le digo, a poco Los del municipio de San Pedro del Alto También ya lo vieron, todos Dice, en esta mesa Tenía harina, dije, ahí me dijo Me quiere hasta así Empanizar, en general No, le digo, yo quiero trabajar Dice, no, el currículum son datos Me hubiera dicho antes Lo sé, sí Dice, esta bolita de harina Me lo haces como este pan Pero enséñenme No sé, dice, tú tienes que hacerlo solo Era uno de esos larguitos Dije, ¿cómo se hacen esos larguitos? A ver Ah, pues pongo la mar Así, dijo Y en un ratito hice mucho pan Me fui al otro día que vuelvo Dice, ahora vas a hacer este pan Un pan que está redondito Y tiene una chichita Le digo, ¿cómo lo hago? No sé, es un problema ¿Cómo hago este pan? Ay, ya va a ser chichita Como son tan salados estos malditos Me corrieron cuando se enteraron Cómo hacía yo las donas, dijo el señor Es que también hasta rosca de reyes Me salía el hijo de los chichitos Ahí voy Dice mi sobrino Ay, tíos Vamos a pedir mi novia Ya no tiene su papá, mi sobrino Dice, no, no, no Fuimos al Distrito Federal Nunca vayan al Distrito Federal Hay gente del Distrito Federal aquí ¿Sí, verdad? No vayan Miren, es bien feo Como nosotros que somos de aquí del campo Vamos allá Bien feo Me llevaron en avión Me subían con mi sobrino en el avión Y empezó el avión Y le dijo una señora Miren, qué bonito se ve la gente como hormiga Dice, menso, son hormigas Todavía no arrancamos Iba el avión así a la mitad de camino Dice la señora Oiga, ¿y usted no tiene miedo si se cae el avión? Dice, que se caiga total Mí, mío, chingado Llegamos allá Cuarenta y cinco minutos Dije, ay, si hubiera estado Si hubiera sabido que está tan cerca Me hubiera venido yo en bici, ¿no? Llegamos al Distrito Federal Que me va Digo, pues yo tengo hambre Antes de ir a pedir a la muchacha Que me lleve a un puesto Que dice Hamburger con cheese Y jado Dije, no Si las hamburgers son con cheese ¿Con qué chingas se dan el jodo? No, dice Cheese es queso Ah, digo No, pero yo no quiero eso Yo quiero mejor ese jado Que me pile un jado Es un pan así largo Con un pedazo de carne Blanco, rojo, amarillo Dice, cómaselo, tío Dice, este es un perro caliente Le digo, no tendrán otra parte del perro Porque esta no me va a agotar, cabrón Porque me lo como Y me tomé un atole Pero nuestro otomago Aquí es del campo No está acostumbrado a esa cosa Estábamos pidiendo allá A la muchacha De repente Mi otomago empezó Y uno sabe Ay, dije Ojalá sea un airecito Y yo decía A ver si se va por otro camino Porque a nosotros Los hombres Nos suenan los peritos A la muchacha no Porque ella llega Y se siente Y cruza la pierna Aquí sale fácil Pero nosotros no Y decía Y me dejaba yo así Parecía que estaba yo Marcando chiche con el culo Así De repente Lo solté así suavecito De repente Que sale Le digo Disculpeme Futuro flagro Disculpeme Nunca me había pasado esto Digo Yo lavaré la frente Dice Tú no lavarás la frente Lavarás la alfombra La cocina Está podrida Pues que se enoja A mi sobrina Que me manda para Oaxaca Que me manda un camión Y con dos plátanos Nada más Para que tragara yo Ahí vengo Con mis dos plátanos Uno me lo echa acá Y otro acá atrás Y vengo Que me subo al camión No había asiento Ahí vengo Parado Y camión De repente Se hace para allá Que me aplasta Que el plátano De delante Dije Este plátano De atrás No me lo quitan Yo meto mi mano Y lo agarro Este plátano macho Yo lo agarro Y vueltas Y todo De repente Ya por Oaxaca Dice uno Ey Digo ¿Qué? Dice Ya me voy a bajar Digo Pues bájate Dice Pues suéltame Hijo de Dios Todo más De esta me regalan Hijo de la chingada Ay Parece que fue ayer La chingada Esta es la de ayer Y le digo Hay algo para No me llevaba Este lecho Y dice Este es el transporte De San Pedro El alto Y el Javier Y el lecho Que me llevan ¿Ustedes saben Que es un table dance También ¿Saben aquí Que es un table dance? Voy a hacer preguntas Y voy a calificar ¿Eh? Que va Un table dance Es un lugar Donde venden Memelitas Jugos Licuados Raspados Ah Y si ya ve Como si sabe Yo le he visto También que usted vaya Centro de perdiciones Hombre Entonces Que me llevan Esos lugares Son bien feos Porque salió Una muchacha Pobrecita Muchacha Que hay allá Pobrecita No tienen ropa Pobrecita Que se sube a la mesa Y que empiece No sacó uno De los otros Cariño Sacó uno De a doscientos Lo metió En su sangre Un saludo Vamos Yo repito Gracias.